¿Qué onda la gente más fachera de todo YouTube? ¿Todo bien? La verdad me pone muy contento que estemos en un nuevo video y como podés ver en el título es una sección que a ustedes les gusta demasiado que me acompaña en el canal desde sus orígenes, más o menos que es Delitos de Suscriptores la verdad me pone demasiado contento cada tanto tiempo grabarla y que siempre le den el apoyo que le dan porque la verdad es como un regocijo al alma que una sección del canal dure tanto casi como Abogado Analiza, ¿no? La verdad es que sí, Abogado Analiza y Delitos de Suscriptores es una sección desde hace mucho tiempo en sus orígenes del canal así que de verdad me pone muy contento yo siempre les dejo el link en la descripción o en algún comentario fijado o en la sección comunidad del canal en el cual les pongo el link de Telonim para que me pongan sus delitos así que si quieren hacerlo para participar en el próximo video y contarme sus delitos los dejo en la descripción y quizás en el comentario fijado también pero antes de continuar con este video quería comentarles que está patrocinado por Filmora10 es una aplicación, un programa muy útil para editar siendo que podés hacer ediciones sumamente tranquilas, básicas o ya ediciones un poco más complejas y elaboradas porque claramente tiene efectos como los que podés estar viendo ahora que son realmente útiles transiciones también súper suaves, nítidas y bastante lindas para poder hacer verdaderos efectos buenos para tu video y que queden bien profesional eso no es todo también tienen un canal de YouTube oficial en el cual te va a servir para orientarte respecto de los efectos o transiciones o todo aquello que haga el programa que te pueda llegar a servir lo más importante lo vas a ver en el canal suscríbanse porque es realmente útil para aprender el paso a paso si no sabes nada de Filmora10 tienen efectos muy útiles como puede ser la pantalla verde o el rastreo de movimiento y lo que hace básicamente es permitir que un elemento siga un punto en movimiento fácilmente eso no es todo sino que también tenés la interfaz de Filmstock en la cual tenés un montón de planillas de efectos que te pueden llegar a ser útiles para tus videos sea de comida rápida sea de lo que vos creas que te puede llegar a servir de la página vas a poder incluirlo obviamente en tus videos la verdad que les recomiendo mucho Filmora10 siendo que es súper sencillo y profesional la edición podés grabar la pantalla y el sonido fácilmente partir la pantalla con buena calidad función pan y zooms muy útiles como ya les dije así que nada les voy a dejar el link en la descripción denle juego a su imaginación y prueben Filmora10 que no se van a arrepentir ahora sí sigamos con el video vamos a ver que nos encontramos hola lean estaba viendo el delito de suscriptores número 10 y te quería contar que tengo 13 años y mi mamá consume cocaína ella no sabe que yo sé y no sé qué hacer cada día su humor es peor por las drogas y yo la paso cada vez peor incluso un día vi cuando aspiraba la cocaína obviamente que eso es jodido ¿no? un menor de edad presenciando eso no está nada bueno y no es un lugar o un ámbito propicio para el desarrollo sano del menor de edad claramente cualquier persona razonable no solamente un asesor de menores puede llegar a verlo además se queja de que nunca tenemos plata y apenas tiene un poco en vez de comprar lo que necesitamos se la gasta en coca bueno básicamente eso es tenencia de estupefacientes lo que pasa es que eso es criminalizado lógicamente la primera vez que se condena a alguien se lo dejan suspenso para darle la posibilidad de tener un tratamiento para rehabilitarse si la persona en un transcurso más o menos de dos años no lo hace vuelve a obviamente el proceso judicial proceso penal y condenarse por dicho delito que es tenencia de estupefacientes pero bueno más allá de todo el tema de las drogas y demás es algo bastante complejo lo cual es un garrón cuando se mete en una familia una persona que empieza a consumirlo porque realmente afecta demasiado las relaciones vuelve quizás más violenta la persona la retrae de su círculo social amigo, familia, pareja realmente que eso da bastante igual que tipo de relación porque básicamente de todas las aleja entonces realmente no te voy a hacer el típico video de di no a las drogas pero realmente cuídense porque una vez que uno entra en eso es muy difícil más esas que son sintéticas más esas así que tengan cuidado tengo 15 y el tipo 39 e hicimos videollamada donde se me veía la cara y a él no y fue una llamada sexual yo jamás he tenido sexo ni nada por el estilo también le mando fotos pero él jamás sacó captura de pantalla y nunca las guardó por suerte pero si él algún día al publicar alguna foto mía ¿qué puedo hacer? vivo en Uruguay primero que nada eso creo que encuadraría ya en grooming seguramente en Uruguay también eso encuadra en grooming y ahí por más de que vos digas que no, que no grabó no sacó fotos mira, nunca vas a estar seguro de eso o sea nunca puedes estar seguro de que una persona no saque una captura o grabe la pantalla porque no tenés algo que certifique realmente que no pasó 39 años con una chica de 15 años tremendo viejo pajín tremendo nefasto de mierda colta así nomás te la tiro 39 años ¿qué hace hablando con una menor de 15 años? con lo que estuvo haciendo es corrupción de menores fija corrupción de menores grooming tenencia de pornografía infantil pueden ser muchas cosas entonces más allá de que publica o no las fotos que si las publicara también podría estar agravado por una cuestión de distribución y eso afecta más aún a la indemnidad del menor ahora habría que ver bien en Uruguay como es pero realmente chicos tengan cuidado o sea tipo de 39 años con una chica de 15 ¿qué le pasa por la cabeza? hola Leán quería contarte mi delito no sé si se puede llamar así bueno fue así tuve relaciones sexuales con una chica en el colegio en ese entonces la chica tenía 14 y yo 16 ahora tengo 17 mira en principio vos tenías 16 así que eras un sujeto punible por el hecho de que la edad de punibilidad es a partir de los 16 años aunque se tiene en cuenta más o menos el lapso de la pena los años de la pena para ver si se lo criminalizo o no al menor si es mayor a 3 años sí si es menor a 3 años no hola la cosa es así tengo 12 años y me enamoré de un preso de 68 años me gustaría saber el contexto de eso y si es real como una persona de 12 años se enamora de un preso de 68 fuiste a ver a algún familiar tuyo o algo que te viste al preso y te enamoraste sería ilegal entablar una relación de amistad con él no a ver una relación de amistad no pero turbio cuando yo cumpla 18 y él tenga 74 ¿podría llegar a ser una relación legal? sí si vos sos mayor de edad todo bien legal ahora si sos menor no lo único que quiero preguntarte es ¿qué carajo pasa ahí? 12 años 68 años me quedé me quedé de cara boludo tipo 68 años what the fuck la gente mi hermana me hizo una paja corta cortita está bien bueno ¿qué querés que te diga? turbio no es un delito turbio ¿qué querés que te diga? ¿qué anda pasando en esa familia que tu hermana te anda masijando el buitre? no lo sé tremendo a veces me pongo a pensar qué clase de seguidores tengo o sea súper turbio what the fuck o sea ¿qué les pasa en la cabeza? manga de pajeros what the fuck amigo la gente hola lean te cuento yo a los 14 ahora tengo 16 tuve mi primera vez con un chico de 18 una semana de cumplir 19 fue consentido cuestión que los dos estábamos en pedo contaría como abuso ya que yo no estaba con el 100% de mis sentidos mirá entonces no fue del todo consentido o quizás sí habría que evaluar hasta qué nivel estabas en pedo en base a eso a ver si el consentimiento es válido aunque te digo que si tenías 14 años y el otro chico tenía 18 complicado cómo le gusta a los mayores de edad estar con pibitas en TikTok también yo hago videos de eso que pasa ahí que después me hacen un montón de consultas me llaman al celular y me dicen lean ¿cómo andás? mirá da una consulta a mí no me pasó pero un amigo tiene 20 está con una de 14 puede haber problema y mirá flaco va preso te lo digo así nomás tengo 15 años y hace unos años en la secundaria 12-13 años un grupo de intelectuales fueron intelectuales fueron a una escuela aparte para competir en una competencia eso pasa todos los años pero en uno cuando tenía unos 12 casi por cumplir 13 pude ir a una de esas junto con un amigo no me preguntes cómo ya que es muy larga la historia como los salones estaban vacíos y esa escuela era de clase alta nos metimos para ver a uno en un salón había unas estanterías unas 5 con mucho material para las clases lápices, cartulinas cuadernos, etc nos terminamos robando unas cosas entre yo, mi amigo y otro amigo que estaba en el grupo de intelectuales sé que no es un delito muy grave pero si llegan a ver las cámaras y me ven robando ¿eso me perjudicaría en algo? un saludo y mucho texto obviamente no eras un sujeto disponible porque tenías menos de 16 años por ende no pero habría que ver algún tipo de medida de seguridad o algún tipo de llamado de atención a tus padres por el hecho de que estabas haciendo choléndote eso es verdad que muchas veces el joven es travieso y hace esas cosas y roba útiles es muy normal en el colegio una cuestión de poca cuantía no se va a criminalizar el hecho obviamente también porque eras menor de 16 años pero la realidad es que no choreé dejá las cosas donde están devolvelas urté unas orios en Estados Unidos me encanta el vocabulario legal urté no robé porque no hay violencia en la cosa en principio las puse dentro del vaso que la empresa nos había dado empresa de viajes de 15 bueno sos todo un delincuente ojo igual en Estados Unidos son muy estrictos así que tampoco me lo tomaría tan a chiste te choreás un asorio y vas a tener una sanción bastante linda no como acá ahora lean como estás me gustan mucho tus videos realmente creo que sos súper humilde y respetuoso con tu gente y me recabe que seas distinto al promedio de youtubers famositos y facheros que se creen más que los demás sos la excepción y la sube bueno muchas gracias terminando con la chupada de ver bueno tranquilo viejo básicamente me encanta romper cosas por la calle ventanas de autos rayarlos lámparas públicas carteles que indican las calles tirar botellas realmente que puedes llegar a hacer bueno que estás medio loquito eh no sé me relaja suena medio a loco medio pero es muy relajante para mí si me peleo con mi familia salgo a romper cosas por la calle creo que necesito un psicólogo pero prefiero romper cosas a golpear gente o a mi familia saludos y gracias por leerme mira me parece que primero que nada tenés que ir al psicólogo más allá de que todo eso es delito delito de daño estás dañando propiedad pública y propiedad privada me parece que si necesitas un psicólogo urgente porque eso eso es peligroso impulsividad violencia no sé qué pasa con tus frenos inhibitorios que no están diciéndote che pará esto no está mal no lo hagas desquitarte de esta forma no es el camino anda un psicólogo de verdad hola lean me encantan tus videos gran delito 10 de 10 excelente pero igualmente más allá de eso muchas gracias te agradezco muchísimo me alegra que te gusten mucho mi video de verdad te mando un saludo muy grande hola lean quería saber tengo 23 y hablo con una chica de 16 literalmente no hablamos nada subido de tono más que un te quiero o un mi amor y queremos esperar a que ella tenga 18 para estar juntos como pareja ¿hay algún problema con eso? mira cuando supera los 16 años artículo 120 como cuestión obvia todo lo que no está prohibido está permitido principio de taxatividad penal mayor de 16 tiene consentimiento pleno para tener relaciones ahora puede haber una corrupción de menores igual porque está esa figura contemplada entonces ojo con el tema de la madurez y el aprovechamiento de la madurez fijate tiene 16 tenés 23 bueno para hacerla corta hace un mes empecé a hablar con un chico de 25 años yo tengo 14 y la mayoría de las veces que hablamos son subidas de tonos y muchas veces hemos intercambiado nudes completamente distinto al caso anterior la cosa es que si yo llegara a hacer una denuncia o algo por el estilo él se iría en cana y probablemente sí o simplemente se tomaría como que tiene mi consentimiento ya que muchas veces me he sentido presionada por él y por lo mismo le envío sé que eso no es una excusa pero no lo sé jaja y eso más que nada mirá puede haber corrupción de menores hay eventualmente tenencias por la fila infantil de una grooming puede haber entonces vuelvo a preguntar lo mismo qué pasa con los mayores de edad que están con pibitas que hace un chabón de 25 años hablando con una de 14 qué placer puede sentir hablando con una piba de 14 me entienden o sea es asqueante es repugnante 25 años al pedo qué pasa con la cabeza de esa gente amigo venga a laburar trata de chamullarte una piba de tu edad no sé si no te da capaz no te da y no puedes chamullarte una piba de tu misma edad entonces tienes que chamullarte una de 14 me afasto ahora también vos de 14 años dónde están tus padres que no controlan lo que haces dónde están lean algo que suelo hacer diariamente salir a grafitear por la calle tanto en paredones como en autos y camionetas las veces que me ha agarrado la policía me dice que no es un delito pero que no está bueno que lo haga mentira es un delito daño a la propiedad hay fallos que ya contemplan el grafiteo y el graffiti como vandalismo y el vandalismo como daño a la propiedad más si lo haces en autos y en camionetas grafiteate el culo ¿por qué le grafiteas el auto a una persona? ¿por qué le grafiteas la camioneta a una persona? ¿necesitas el permiso para hacerlo en un paredón? sí si tenés el permiso yo tengo amigos que han hecho grafitis conmigo presente y van y le preguntan a la persona ¿te molesta? ¿querés? no, no hay ningún problema hacelo de una cada uno se paga sus latitas él hace su graffiti y listo eso es una cosa con el permiso y el consentimiento del dueño de la propiedad privada otra cosa muy distinta es hacer tu arte en lugares que no tenés el consentimiento y que son privados y aunque sean públicos también es del estado yo lo hago igual porque es una de las formas de expresión artística que me gustan ¿tienen razón? saludos no, no tienen razón te mandaron fruta los policías generalmente no tienen mucho conocimiento de la ley no es que esté mal ni que esté bien son cosas que pasan en la realidad no es ningunear ninguna girada así que no vengan a decir mi girada son cosas que pasan están para otra cosa en realidad estaría bueno que lo sepan igual pero tu expresión artística hacelo en tu casa o hacelo en otra casa con el consentimiento de la persona la persona te dice pintame el auto pintalo si no tenés el consentimiento no lo hagas tu expresión artística o en una hoja o algo no en cosas de otras personas yo encuentro mi auto o mi camioneta grafiteada y si te encuentro te voy a tener que bajar un par de dientes porque la pintura es cara ¿sacarle screenshot a una foto es acoso? no ahora si lo haces un montón de veces y que en snapchat te figura podría llegar a ser un poco de acoso ¿no? psicológico si estás acosando tipo screenshot, screenshot, screenshot screenshot, screenshot a lo enfermo pero en principio un par de screenshots aparte como se da cuenta hola lean te cuento soy de chile tengo 15 años el asunto en cuestión es que a la edad de 13 años tenía un amor platónico era mi profesora de lenguaje ella tenía 23 años con el tiempo sentí que ese amor imposible ya no era tan imposible como al principio sentía de su parte cierta atracción bueno el último año que estuve en ese colegio ella me llama para decirme algo yo pensé que iba a ser algo relacionado con las notas cierre de año o algo así y me confiesa que siente amor por mí ya no solo que siente atracción física yo al saber eso y los riesgos que podía correr yo si llegaba a concretar cualquier acto carnal entre ella y yo tremendo carnal buen vocaburario y yo decidió mantener distancia los últimos meses que estuve ahí me pregunta es ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una relación tanto sexual como emocional? obviamente 13 años pero después dijiste el último año ¿no? el último año del secundario ya tenés 17 bueno depende 17 y 23 años 24 no sé qué edad 25 es un gris si vos tenías conocimiento de los actos libidinosos ningún problema ahora habrá que ver cómo funciona la legislación de Chile pero bueno a la profesora obviamente la van a expulsar después que sea ilegal o no habrá que verlo en el Código Penal de Chile pero acá es un gris y habrá que ver tu madurez y su aprovechamiento pero ya 23 años y 13 si no fíjate te lo digo que hay corrupción de menores pero depende mucho de la edad no me queda claro si fue tu último año o no de secundario o vos en ese colegio a los 13 años claro el último año que estuve en ese colegio ok ahí volví a leer bueno entonces tenías 13, 14 años sí corrupción de menores fija que eso es mucha diferencia de edad nefasto ¿qué le pasaba en la cabeza a esa profesora? para que vean que también pasa de mujeres a hombres ¿es la minoría de casos? puede ser pero pasa nefasta la profesora qué poco profesional y qué pervertida hola lean sorre fachero ah bueno no sé si es un delito tengo una amiga con la que nos pasamos nude ella tiene 16 y yo 13 es delito y me pone amiga mira en principio no ¿por qué? porque más allá de que sea tenencia o por un infantil ambos son menores de edad y es un desarrollo libre y voluntario entre menores de edad no está tipificado como tal ahora si somos muy taxativos corrupción de menores no plantea que tiene que ser un mayor de edad entonces un menor de 17 podría corromper a un menor de 12, 13 años pero eventualmente un juez aplicando la razonabilidad práctica entendería que son cosas entre menores igual la doctrina esto lo critica mucho porque dice che pero a ver ¿qué? tenéis 17 años estás con una de 12 y no la puedes corromper ¿cómo es eso? no puedes aprovecharte de su inmadurez sexual porque no sos mayor pero cumplís 18 automáticamente sí no tiene mucho sentido habría que rever la tipificación del código penal y puede ser puede ser eso es la doctrina lo tiene mucho en discusión último delito cuando tenía 7 años mi primo tenía 13 él me tocaba siempre los muslos y subía sus manos hasta mis pechos me sentía realmente incómoda él siguió tocándome hasta los 11 años tengo 12 y 16 ya no me toca porque tiene novia mi novio es el único que lo sabe tengo miedo de contarlo porque lo quiero mucho y no quiero que nada malo le pase o sea que él te seguía tocando teniendo 17 años y vos 11 bueno 16 complicado obviamente puede ser tipificado en abuso sexual simple claramente o gravemente ultrajante dependiendo de la duración y porque tienen 16 es un sujeto punible y no es una condena que prevea o sea pausible de una ejecución en suspenso una condena suspensiva puede tener una condena efectiva y eso pasa mucho el abuso intrafamiliar dentro de una familia entonces si puedes hablar habla y decilo no sea a nivel probatorio que tan fácil sea hacerlo porque es un simple tocamiento en principio pero es importante que tu familia sepa que dentro de esta familia hay un degenerado porque por ahí vos sufriste y la nueva novia de la nueva novia pueda estar sufriendo algún tipo de abuso también entonces fíjate yo te recomiendo que lo hables con tus padres no te sientas intimidada porque tus padres en principio tienen que escucharte te quieren entonces están dispuestos a agarrar y saber si te pasó algo malo y no lo quieras no sé si te está manipulando o qué pero no lo quieras es nefasto lo que te hizo y no lo permitas no te quedes callada con tu tiempo con tu proceso pero contalo a quien tengas que contarlo tus padres y ellos eventualmente harán la denuncia lo contarán en la familia y a ese depravado posible abusador y quien sabe a futuro se lo ponga en orden pero bueno espero que les haya gustado este video delito de suscriptores acá lo tengo en el corazón junto a abogado Analiza muchas gracias por ver los amo un montón no se olviden dejar su crítica constructiva en los comentarios les dejo para que dejen sus delitos síganme en mis redes sociales Instagram, Twitter en Twitch Leandro Richo TikTok también Leandro Richo y el link de mi película junto a Gaspi y Cachondo en la descripción mucho amor le metimos si te pinta comprar la entrada más que bienvenido los amo un montón muchas gracias por ver chau 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 Chau